Y siguiendo con la presencia de los universitarios allá en Los Ángeles, California, el investigador Carlos Martínez Azad presentó su más reciente trabajo titulado La ciudad cosmopolita de los inmigrantes. El libro surgió primero de la intención de reunir en una obra el mayor número de casos de inmigrantes a la Ciudad de México. Estamos hablando de 25 comunidades de origen extranjero que han formado comunidades en la Ciudad de México. Y resulta que de pronto encontramos que en la Ciudad de México vivieron no uno o dos grupos de extranjeros, sino numerosos grupos de extranjeros. Y esto se confrontaba igualmente con la idea que México nunca había sido un país que hubiera atraído a inmigrantes. Pero resulta que aunque el país nunca tuvo más del 1% de extranjeros, hubo momentos en la Ciudad de México en que entre el 5 y 7% de la población era de origen extranjero. Hacia los años 20 del siglo XX, en los años 30, comenzaron a llegar judíos, libaneses, estadounidenses, cubanos. Y bueno, se convirtió realmente en un momento en una ciudad que era en efecto una ciudad muy cosmopolita. Es, digamos, muy original el producto porque exhibe fotografías privadas que no se habían dado a conocer, que son realmente algo inédito. No había sucedido tampoco que se incluyeran tantas fotografías personales, familiares. Seguramente estamos hablando de 2.000 ejemplares. Es publicado por el gobierno del Distrito Federal la Secretaría de Desarrollo y Apoyo a las Comunidades Étnicas de México, que es una secretaría que atiende principalmente el trabajo tanto de los grupos originarios de México, los diferentes grupos indígenas, como a los grupos de extranjeros que llegaron a México.